Israel baja raya al gobierno de Luis Abinader, destituye a uno de sus más prominentes y preparados diplomáticos, comunicador, poeta, una de las plumas más inteligentes de República Dominicana y que hizo un gran ejercicio de comunicación política a favor del gobierno de Luis Abinader. Hablo de Andrés L. Mateo. Israel, todo indica que ha obrado para destituirlo como embajador en la UNESCO. Hasta puede estar bailando aquí Gilo Elvillo, pero quédese ahí porque vamos a desarrollar esto a profundidad. ¿Qué ocurre? Andrés L. Mateo, en marzo de este año, hizo unas declaraciones muy fuertes en torno al estado sionista de Israel y lo que ha estado acometiendo, esa barbarie que ha estado acometiendo en la franja de Gaza con la excusa de aquella de eliminar a ese grupo llamado Hamas, pues está, lleva lambiéndose, exterminando a los ciudadanos palestinos, sobre todo mujeres y niños. Así mismo, ¿no? Matando lo más hermoso que tiene la humanidad, mujeres y niños. Entonces, el estado de Israel ha mostrado su incomodidad, obviamente, primero con esa declaración en marzo. Y la información que tenemos, José Maracayo, es de que a Luis Abinader, el estado de Israel, le había llamado la atención en torno a esas declaraciones. El presidente, a su vez, se comunicó, habló con Andrés L. Mateo para que, en términos, digamos, muy suaves, muy disuasorios, su acercamiento o disuasivo, pues, se retractara. Pero Andrés L. Mateo es un hombre de posiciones fuertes. Andrés L. Mateo, a Andrés L. Mateo no le puede bajar raya. Es difícil, ¿no? Es difícil bajarle raya a Andrés L. Mateo porque no la acoge. Él es un hombre de convicciones, muy pronunciadas, y sobre todo con este tema de Palestina e Israel. Entonces, él no temperó ante esa advertencia del presidente Abinader. Y hace tan solo dos días atrás, él reiteró un apoyo, reiteró el apoyo y lo declaró ante la UNESCO con la siguiente medida que tomó la misma UNESCO. Destacó la importancia de destacar, le dejó la importancia de garantizar, más bien, el derecho inalienable de los niños palestinos a la educación, incluso en condiciones muy adversas. Respaldando así una resolución presentada por el secretariado de la UNESCO en favor de la continuidad de los servicios educativos brindados por la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Recordemos que Israel tiene una acción constante en contra de todo lo que sea asistencia a Palestina. Incluso aquella organización que también está adscrita a la misma ONU, por así decirlo, Médicos Sin Fronteras ha tenido, esa ONG ha tenido que retirarse porque han bombardeado áreas, han inclusive matado personal de Médicos Sin Fronteras, entre otros personal de organismos de socorro ante lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Entonces, cuando ya se da este asunto, este tema, con el señor Andrés L. Mateo, se llega, digamos, al punto de que esto no se aguanta. Entonces, ya Israel sí le exige a Luis Abinader que tome cartas en el asunto y sale este decreto bien calientico del pasado martes, del pasado martes 26 de noviembre, donde está destituyendo a Andrés L. Mateo. No le da ninguna otra función. Quita a Andrés L. Mateo. Esa es la noticia, esa es la información que me han dado. Muy probablemente, don Andrés L. Mateo, por conservar las formas, además, seguir apoyando al gobierno, no vaya a hablar de estas causas, ¿no? Y vaya a decir, bueno, mira, no es por eso, yo quería retirarme, ya tengo 77 años y ese tipo de cosas. Pero Andrés L. Mateo es un hombre que está en salud, se ve muy bien, un hombre lúcido y es un lujo tenerlo de embajador en cualquier, oye, en cualquier gobierno, no estoy hablando, en cualquier gobierno, sería un lujo tenerlo como embajador, independientemente de que para mí hace falta en los medios de comunicación, porque es una persona lúcida y siempre es un deleite escucharlo, independientemente de que hay posiciones en las que tú puedas adversarle, y yo mismo hay cosas con las que no estoy de acuerdo con don Andrés L. Mateo, pero es brillante, es brillante, de que es brillante, es muy brillante. Entonces, por ahí va el asunto. Israel está siempre con un radio de influencia en República Dominicana y ha accionado para que se lleven a Andrés L. Mateo de esa embajada en la UNESCO. Sí, mira, de ese grupo que pertenece a Andrés L. Mateo, de ese grupo que apoyó al presidente Luis Abinader, ese grupo muy relacionado a participación ciudadana, a los famosos comunicadores independientes de ese grupo, es él el que de más fuertes convicciones, como dices tú. Los demás son muy pragmáticos, incluyendo al canciller de la República, Roberto Álvarez, que pertenece a ese grupo, incluyendo también a el embajador en España, nuestro Juan Bolívar Díaz, también, que es bastante pragmático. Pueden cambiar de opinión muy fácilmente cuando las circunstancias les convienen. O hacer silencio. O hacer silencio, claro. Sí, fueron unas declaraciones muy fuertes, las que dio Andrés L. Mateo... Sobre todo las de marzo, quiero que tú las recrees ahí, Maracay. El 19 de marzo, ante la ONU, la situación de Israel y Gaza estaba en su punto álgido. Y dentro de la declaración, él dice, mira, recoge la prensa. Andrés L. Mateo llamó este martes, 19 de marzo, a la paz, respaldando la postura del país contra el terrorismo. Es decir, él está diciendo, nosotros, el país tiene una postura firme contra el terrorismo. Respaldando esa postura que tenemos contra el terrorismo, pronuncia su discurso durante la 219 sesión del Consejo Ejecutivo de ese organismo multilateral de la UNESCO. El embajador Mateo recordó que además de la guerra de Rusia y Ucrania, además de esa guerra de Rusia y Ucrania, que condenamos mucho a la invasión rusa en Ucrania... Pero él habló de guerra. Sí. Él no habló de la... Oye, ¿cómo es que dice? Oye, ¿cuál es la narrativa? Invasión Rusia-Rusa en Ucrania. No, él habló de guerra. Él no habló de invasión. Una guerra. Involucra a dos. Una guerra. Nos encontramos, dice él, además de esa guerra de Rusia-Ucrania, nos encontramos con la situación de la Franja de Gaza, cuyo espectáculo de exterminio deja despavorido a cuantos hemos abrazado el concepto de la humanidad como una sublime conquista del conglomerado social. Estas fueron las declaraciones. Ay, mi madre. Exterminio. Conglomerado. Social. Ay, Dios mío. Esto evidentemente movió al embajador de Israel en el país para, ¿verdad?, alertar al presidente de la República. Oye, ¿y qué es lo que tenemos aquí? Recuerden que en esos momentos la embajada de Israel estaba muy activa en comunicación con el Palacio Nacional. Muy activa. Salían muchas ruedas de prensa, muchas declaraciones del embajador Israel, llamando a... En cada operación que hacían, él salía diciendo, bueno, como diciendo, ¿cuándo van a dar las declaraciones del Palacio? Respaldando nuestras acciones. Y recuerda tú que salía el presidente condenando las acciones de jamás. Cada vez que el embajador salía a decir, hey, ¿qué van a decir? Y ahí salía el presidente de la República respaldando esas acciones. Nosotros hace tiempo habíamos hablado y comentado de una información que nos llegó de ese conflicto que hay entre ese grupo, ¿no? Y aquí vemos el primer, prácticamente desertor. Porque el de Mateo se la advirtió sobre estas posiciones y hace apenas dos días, pues, las declaraciones que dio, yo supongo que él lo hizo ya sabiendo que eso venía, ¿no? Y aquí hay algo interesante que hay que analizar y es que las elecciones en Estados Unidos y el triunfo de los republicanos va a agudizar esos conflictos de esos personajes que están, esto, que conforman lo que venían de participación ciudadana y eso porque son los demócratas los que más han financiado a estas sociedades. Entonces, no está muy claro que Donald Trump, quien ha dicho que tiene una motosierra, que va a recortar el Estado, no está muy claro si él va a seguir dejando esos financiamientos a este tipo de organizaciones. Hablo de organizaciones como Participación Ciudadana y todo esto. Entonces, habría que ver si dejan ese tipo de financiamiento, pero con la condición de modificar el discurso. Entonces, si modificar el discurso significa que esta gente va a tener que tener posiciones más claras en apoyo a Israel. Porque, vamos, ese discurso de Trump, Trump habló mucho de la guerra de Ucrania y de Rusia. Con el tema de Gazan no fue tan... No, no, él va a permitir que Israel accione. Porque sabemos que él fue Donald Trump quien hizo una de las acciones que ningún otro presidente se había atrevido a hacer, por más declarado variado que haya sido de Israel. Y fue la acción de la embajada de... De Estados Unidos, moverla a Jerusalén. Moverla a Jerusalén. A Ciudad Santa. O sea, ya eso es romper... El acto de mayor... Romper la armonía, ¿no? El acto que significa la mayor relación y apoyo a Israel lo hizo Donald Trump. Y yo veo lo que todo indica. Además, señores, Donald Trump creo que acaba de nominar a un embajador de Israel, ¿no? Que sea el embajador de Estados Unidos de Israel, un señor que dice que Gazan ni si ordenes existen. ¿Qué es eso? Entonces, vamos claramente a una administración republicana con un apoyo muy fuerte a Israel. Entonces, estos grupos están alertados. Claro. Ya no se van a poder dar el lujo de decir esas cosas que dijo el ex embajador ya de la UNESCO en marzo porque ya no va a ser tolerante. O sea, no va a ser una advertencia. Va a ser un despido. Fíjate, hace dos días lo despidieron. Hace dos días no, ayer, un día después de sus declaraciones, lo despidieron y ni siquiera Trump ha asumido el poder. Ni siquiera ha asumido el poder. Imagínate cuando Trump ya llegue al poder. Esta gente ahí va. Vamos a ver entonces la posición. O van a hacer silencio. Y me refiero especialmente a Juan Bolívar Díaz que también ha sido... Ha dado algunas declaraciones en apoyo a Palestina. Vamos a ver si... Cómo responde. Seguramente hará silencio. Él es más pragmático. Ya tú lo dijiste. Él es más pragmático que Andrés L. Mateo. Bueno, pero se verá muy feo si vemos un discurso apoyando. No, quizás no va a apoyar, pero podría ser silencio. Pero de repente viene un periodista de esto... ¿Tú crees? Que esté interesado cómo estamos nosotros en este tema. Que se preocupe por Andrés L. Mateo, un comunicador brillante, pero quizás no tiene los reflectores. No tiene los reflectores consigo todo el tiempo. No sé, no sé. Ojalá que hay un periodista que se fije en este tema, porque para mí reviste de mucha actualidad e importancia. Tú sabes que también, Abinader, con eso que tú estás diciendo, Maracayo, de que viene Trump y viene con una visión más procionista, ¿no? Por así decirlo, más procionista, pues está leyendo el momento y el lío que se ha armado, sobre todo porque tan solo, tan solo hace un poco más de 24 horas, José Maracayo, Hezbollah e Israel acordaron un alto al fuego, retirándose Israel del Líbano y entonces Hezbollah moviendo sus operaciones, me parece que están en el sur, se van a mover al norte para no, digamos, estar cerca del territorio israelí y entonces moverse donde estaba operando, donde está operando Hezbollah el ejército libanés. Ese es el acuerdo por lo menos preliminar que se dio ahí. Vi las declaraciones de Netanyahu, obviamente, con ese contenido de victoria. Nosotros logramos nuestro objetivo y ahora se llegó a un acuerdo pero lo advirtió que tan pronto ellos hagan un acto se vuelven las acciones. Bueno, es un discurso normal. El punto es que ya dándose este acuerdo al que fue obligado Israel obviamente por la administración de Biden que está dando unos bandazos en contra de Trump sabiendo ya Biden que no tiene presión de nada ya no es candidato ya se va obviamente de la Casa Blanca y ya está de algún modo tratando de salvar de salvar no bueno sí quizás de tener algún tipo de dejar algún tipo de legado pues quiere como ponerle un paño con pasta a este tema de que bueno por lo menos encaminé la tranquilidad en esa zona con el tema de Israel y el Líbano y bueno le arma el lío a Donald Trump porque Donald Trump es definitivamente muy aliado por así decirlo simpatiza mucho con Netanyahu que obviamente operó Netanyahu a favor de Donald Trump todo el tiempo desoyó a la administración demócrata todo el tiempo no tuvo ningún tipo de buena relación era ríspido todo y le quedó mal a Israel a Estados Unidos a los demócratas cuando le pedían que bajara el tono con Gaza que bajara él no como se llama no le bajó ni un ching poniendo en serio predicamentos a los demócratas que ahora se la hacen obligándola a retirarse de verdad con el tema de Hezbollah y Abinader leyó ese timing espérate déjame ir enfriándome además de las digamos de la advertencia seria que le hizo la embajada el embajador de Israel en República Dominicana pues también deja ponerme donde el capitán me vea en el caso de Donald Trump mira espérate yo sacrifico a esta gente yo sacrifico a esta gente que aunque me ayudaron a llegar me ayudaron a llegar al poder importante porque fueron sus satélites comunicacionales importantes que lo ayudaron a llegar al poder espérate ya yo me pongo a tono con Donald Trump eso es así leyó leyó el momento pero así van las cosas así están las cosas con esto que tiene que ver Gilberville José Maracayo con todo esto que estamos hablando bueno Gilberville tú sabes que por su origen judío el estado de Israel lo ha privilegiado con el título de embajador honorífico de Haití en Israel entonces si atamos a todo esto de que Gilberville es uno de los hombres más influyentes en el palacio nacional porque aún teniendo una denuncia del estado de Canadá como terrorista y como patrocinador de terrorismo especialmente en Haití por estar armando las bandas haitianas y una alerta que le llegó del estado de Canadá a Luis Abinader y que Luis Abinader pues no lo incluyó en esa lista sino que lo sacó de esa lista pues estamos ahí viendo que no solamente Luis Abinader tiene esa presión ya de un presidente electo que no ha asumido Donald Trump que ha demostrado ser el mayor aliado de Israel sino también esa otra presión que lo tiene ahí dentro del palacio un hombre miren yo no dudo que Billo sea un agente del Mossad no lo dudo para nada un agente del Mossad incrustado en el palacio nacional y yo lo que está incrustado en el palacio nacional porque todos sabemos que su mano derecha Pablo Portes tiene un decreto como asesor del presidente en materia financiera y está allí y no solamente él sino también y esto nos lo reveló Iván Silva Gualquidia recuerdo Gualquidia Camaño Camaño que también es gente de Gilbert Billo y que tiene un decreto allí también está en palacio es decir el presidente está rodeado está bien vigilado por Israel y ahora más imagínate llega la presidencia de los Estados Unidos y el control y el control maracayo inclusive fronterizo porque ahí está en la entrevista que hicimos a a nuestro amigo Iván Silva también pudimos ver fotos donde estaba con el ministro de defensa a la sazón Díaz Morfa del ministro de defensa en la frontera chequeando esa verja perimetral de la que se ha dicho que Billo es el realmente el artífice de esa defensa de esa edificación que inclusive con cemento que produce Billo se ha construido ese muro y miren que ironía ¿no? acusado de financiar a el gobierno de facto de las pandillas en Haití oye esa vaina miren que miren que que locura ¿no? y como bien dices de un listado de empresarios haitianos acusado de financiar a pandillas el único que saca de la lista el presidente de Luis Abinader es a Gilbert Billo que también se le endilga al mismo Luis Abinader y a Gilbert Billo relaciones importantes de negocios además de que Gilbert Billo es el dueño presidente de Texaco Group y hace su fortuna y ha multiplicado su fortuna se ha hecho mil millonarios con los negocios que tiene en República Dominicana claro y si muchas personas dicen no esto es increíble ya que Gilbert Billo uno pueda considerarlo como un espía un agente del Mossad hay que recordar que por Dios en los años 2000 se escribió un libro un libro llamado El Código Chávez lo escribió Eva Gollinger y El Código Chávez fue un libro bastante revelador porque desde ese momento se empezó a descubrir los financiamientos que la CIA en Estados Unidos hacía a organismos estatales que como el USAID 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 sí claro USAID que a su vez estos organismos son los que se encargan de patrocinar movimientos como participación ciudadana como participación ciudadana en toda la región desde ahí viene Corina Corina Machado de Venezuela que también pertenecía a un movimiento como estos no políticos viene de allí el financiamiento y en este libro se detalla muy bien los sueldos que recibían los miembros de esos de esas organizaciones y yo voy a decir algo eso es la CIA imagínate el Mossad que es el organismo secreto más efectivo del mundo muy por encima de la CIA muy por encima va a desaprovechar ¿verdad? a una persona tan influyente como Giver Billo en este país embajador honorífico de Israel ¿lo va a desaprovechar? no no y además en Venezuela con ese libro se descubrió que esto la CIA captaba algunos periodistas periodistas que con el tiempo se iban ganando la confianza de la opinión pública y se volvieron fenómenos en la comunicación y en la influencia pública y ahí estaban revelados con sueldos sueldos de parte a través de estas organizaciones entonces ¿por qué te pagan? ¿cuál es el trabajo? que la USAID ¿por qué te tienen que pagar un sueldo a ti? ¿por qué? la gente está haciendo un trabajo entonces aquí se habló en esos tiempos cuando se publicó ese libro aquí se habló hasta de Uchilora y hasta de Juan Bolívar Díaz sí se habló de eso de su relación con la USAID y todo y algunos pagos y algunas cosas y a otros periodistas y otros periodistas esta es la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y compartir recuerda que estamos en el canal 503 del Gran Santo Domingo por WING TVO eso es Siembra TV de 1 a 2 de la tarde de 8 a 9 de la noche de la retransmisión y también nos ven en los principales canales de cable del Cibao Central y y ¡Gracias!